Mujer Deja que pasen las horas Que el tiempo vuela cuando se aman dos personas Que el tiempo vuela cuando mis labios te nombran Y sabes por qué Quiero ser esa persona Que al despertar siempre tengas en tu memoria Que cuando tú te duermas tus sueños recorra Mujer Quiero salir de la sombra Que nuestro cuerpo en un abrazo se rompa Para que esa distancia que a ti te sofoca Poder detener Y no quiero que dudes de mí Aunque yo en esta vida ya podía fingir Porque desde que vivo niña junto a ti Soy otra persona Quiereme, tu quiereme, quiereme Quiereme, tu quiereme Quiereme, tu quiereme Amor Ay Quiero estar en tu memoria Pasar esta aventura sin pena ni gloria Que todo el mundo sepa cual fue nuestra historia Mujer Deja que mis manos recorra Tu fina piel y que descubra tus aromas Para que esa fragancia que tu cuerpo brota Poder retener Y no quiero que dudes de mi Aunque yo en esta vida ya podía fugir Porque desde que vivo niña junto a ti Soy otra persona Y no quiero que dudes de mi Aunque yo en esta vida ya podía fugir Porque desde que vivo niña junto a ti Soy otra persona Y noooooooooooo Quédeme, quédeme, quédeme Quédeme, amor Crédeme